Amistades que me ven y me preguntan si yo te he vuelto a ver. Pero lo que casi nadie sabe es que yo te vivo recordándote, extrañándote. Bebé, dime cómo yo le hago. Dime dónde es que te busco. Tú sabes cómo yo te amo. Bebé, yo sé que tú mientes cuando hablas, pero tú tienes que un poder de convencer. Tú sabes cómo yo te amo.